Hola chicos, vamos a descubrir cosas sobre el agua, ¿de acuerdo? La primera cosa que tenemos que tener en cabeza es que todos los seres vivos necesitamos el agua para vivir, ¿de acuerdo? El agua y el oxígeno son muy importantes para que pueda haber vida en la Tierra. Y tenemos que cuidar el agua, ¿de acuerdo? Si por ejemplo vamos a un río y tiramos basura, vamos a la playa y tiramos basura, ensuciamos el agua, ¿de acuerdo? El agua es un líquido, ¿de acuerdo? Aunque es un líquido que puede cambiar de forma, como os explicaré dentro de un momento. Es un líquido y cuando lo cogemos con las manos se nos suele escapar entre los dedos, ¿verdad? Y si no lo guardamos en un recipiente sólido y sin jugas, sin agujeros, se nos escapa y se nos derrama. ¿A que sí? El agua puede estar en muchos sitios, ¿vale? Puede estar en ríos, en mares, en lagos, en las nubes, cuando hay niebla también hay agua, la nieve también es un tipo de agua, ¿vale? Y el agua puede ser de dos tipos principalmente. El agua puede ser dulce o puede ser salada, ¿de acuerdo? El agua del mar es salada y ese agua no se puede utilizar para beber, por la cantidad de sal que tiene, ni para regar las plantas, porque las mataría. ¿De acuerdo? El agua de los ríos es agua dulce, ¿de acuerdo? Es agua dulce y ese agua sí que es la que utilizamos para regar. ¿Os acordáis que en el tema pasado vimos que las plantas también bebían, ¿verdad? Por eso utilizamos agua dulce para regar, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que os he dicho que el agua puede tener varias formas? ¿A que sí? Sí, mirad, el agua puede ser líquida, puede ser sólida o puede ser vapor, ¿de acuerdo? Agua líquida es la que utilizamos para bañarnos o la que utilizamos para beber, la que sale del grifo. Y esa está a una temperatura normal. Cuando el agua se enfría mucho, 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 se hace dura, se hace sólida y tenemos el hielo. Y cuando el agua se calienta mucho, cuando veis a los papás cocinando, que veis salir como humo del agua, ese humo realmente es vapor de agua, agua que se ha evaporado, que se ha hecho gas, ¿de acuerdo? Agua líquida, la que se nos desparrama por los dedos, la que podemos ver. Agua sólida, la que está muy dura, la que está muy fría. Y vapor de agua, lo que es el humo, ¿de acuerdo? Y está muy caliente, temperatura normal, líquida, muy fría, sólida, muy caliente, vapor, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio sobre el agua dulce y el agua salada. Mirad, agua dulce y agua salada y una está en el mar, una se puede beber, otra está en los ríos y otra no se puede beber. ¿El agua dulce está en el mar? No, en el mar está el agua salada. ¿El agua dulce se puede beber? Sí, el agua dulce es la que nosotros tomamos, ¿de acuerdo? Que viene de los ríos, normalmente. Anda, lo que acabo de decir, que no me he dado cuenta. ¿Cuál es la que está en los ríos? El agua dulce, que se me ha escapado. ¡Ay, qué cabeza! Y vamos a ver la última. No se puede beber. ¿Cuál es la que no se puede beber? El agua salada. Correcto. Como tiene tanta sal, esa sal sería mala para nuestro cuerpo, ¿vale? Pocas sal es buena, pero tanta sal como la que hay en el agua de playa es perjudicial para el cuerpo, ¿de acuerdo? Repasamos. Las personas, los animales y las plantas, es decir, los seres vivos, necesitamos agua para vivir. El agua normalmente es un líquido, pero cuando se calienta mucho se convierte en vapor, que es un gas. Entonces, cuando se enfría, mucho, 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 se convierte en hielo, que es un sólido. El agua dulce es la que viene de los ríos y se puede beber. Y el agua salada es la que viene del mar y esa no se puede beber, por la cantidad de sal que tiene. Y sobre todo, hay que cuidar el agua, porque de ella depende que nosotros podamos beber. ¿De acuerdo, chicos? Pues a utilizar la cabeza cuando estemos en la naturaleza y hasta pronto.